La crisis económica es un mal del que no se escapan ni las instituciones de gobierno. La falta de recursos para atender las necesidades de la población son cada vez más agobiantes. Además, la falta de transparencia en su manejo es solo uno de los componentes que el Ministerio de Educación quiere evitar por medio de una importante capacitación a los consejos consultivos. Pues precisamente este día se ha convocado a los presidentes, a los secretarios, propietarios de los consejos consultivos, al consejo consultivo departamental que está presidido por la licenciada Raquel Esperanza Flamenco de Solórzano y al equipo, comité rector de la oficina departamental con el objetivo de fortalecerles a los consejos consultivos que es esta nueva iniciativa que a nivel del ministerio se tiene sobre temas de gestión, sobre iniciativas que a nivel departamental queremos impulsar. Y es que el Ministerio de Educación quiere dar las herramientas a los directores y sus consejos consultivos para que estos puedan gestionar recursos fuera del ministerio, sea esto por medio de ONGs o alcaldías y otras dependencias de gobierno. Por ejemplo, nosotros estamos buscando que a nivel departamental se realicen, por ejemplo, acciones de transparencias, se profundice un poco, se haga reflexión sobre lo que es la ley Lepina, que las comunidades conozcan, que se capaciten a los consejos consultivos, que se hablen, por ejemplo, del avance que tienen en cuanto a los programas educativos para esto se les va a fortalecer a ellos sobre procesos de gestión, para que ellos puedan acudir a instancias locales, municipales o departamentales, es decir, darles insumos, herramientas con este propósito. El proceso ha llamado la atención inclusive de miembros de la Iglesia Católica del país, quienes ven con interés el proceso de transformación que el sistema educativo enfrenta. Bueno, he decidido porque estoy en una de las parroquias que tiene un perfil bajo en educación debido a que se dio el fenómeno de la guerra que fue intenso en la zona. Precisamente a eso es mi integración a este procedimiento dentro del ministerio. ¿Cómo se puede evaluar la calidad educativa, por ejemplo? La calidad educativa es bien, es buena, los procesos que se llevan para con los maestros es bueno. Quizás lo que habría que hacer es profundizar desde la base para agilizar el procedimiento intelectual de los niños y de los jóvenes. Con estas capacitaciones se espera que los directores y miembros de los consejos consultivos puedan solucionar muchas de las necesidades de sus centros de estudio. La gestión de recursos es una importante herramienta para que esto pueda ser posible, según los organizadores. Informo para Noticieros Sucesos, José Villar.